Dios unió nuestros cariños Sin pensarlo te ha mandado En mi pecho te has clavado Tuyo es mi corazón Mi sueño es estar contigo Pues tu amor me lo he ganado Con sinceridad y respeto Te he llenado de ilusión Dime cómo no sentirme Así tan enamorado Desde que estás a mi lado Tuyo siempre es mi querer El dolor y el sufrimiento Son pasos Enamorado estoy de ti Dime tú qué puedo hacer El amor nos ha llegado Comencemos un camino Sin importar lo que digan Lo que importa es el amor Tú me quieres yo te amo Tú me amas yo te quiero Este amor es verdadero No sueltes mi mano Ahora que te tengo cerca Que me enciendes con tu cuerpo Eres la mujer perfecta Que soñaba para mí No te alejes de mi vida Te lo pido Yo contigo eternamente Es con quien quiero ser feliz Dame la oportunidad De crearte un universo Ser esclavo de tus besos Ser dueño de tu pasión Recuerda que para amar Hace falta el sentimiento Que nos importa la edad Lo que importa es nuestro amor Sellemos ya nuestras vidas Y hagamos un juramento De vivir con alegría Esta unión que Dios nos dio Y séparate un castillo Dentro de mi corazón Donde tú serás la reina Y dueña de mi amor Y dueña de mi amor Y séparate un castillo Dentro de mi corazón Donde tú serás la reina Y dueña de mi amor Verdades tú serás la reina Másichas la reina Donde tú serás la reina Y aus podernas